Se dijo por ahí, incluso en LAM, si no me equivoco Lorna cualquier cosa me corregís, que Daniela quería demandar al Puma Rodríguez porque él le habría prometido, le había prometido en el programa de Marcelo, durante el programa, ayudarla a comprar la moto, a pagar la moto y que como no lo hizo ella lo iba a demandar. Daniela habló conmigo y me dijo que no, que nada que ver, que ella no dijo eso, que se lo tomó como chiste lo que le dijo el Puma, pero posiblemente dentro de un rato la vamos a tener acá contándonos realmente qué pasó. Daniela querida, te hemos robado, no sé, unos 10 minutos de tu vida porque lo que estuvimos viendo en televisión nos sorprendió, para eso te contactamos, para que nos cuentes, porque claro, ya sabrás vos, en LAM, alguien del programa de Ángel de Brito dijo, ¿Cómo puede ser que el Puma Rodríguez le prometió pagarle la moto a Daniela y ella se siente muy mal con todo esto, que lo va a demandar y tata? ¿Qué sucedió? Contános a nosotros vos, queremos saber en primera persona, ¿esto es así o qué está pasando, Daniela? Bueno, te cuento, no, para nada, mirá si yo voy a salir a demandar a alguien para que me pague algo, si yo me compro las cosas sola. Bueno, a mí me contactó una persona de LAM, que se llama Pepe Ochoa, sinceramente no lo conozco, no es de los noteros o de la gente que yo conozca, entonces no sabía quién era, pero bueno, me contactó por Instagram y empezamos a conversar, entonces en un momento yo le pregunté, disculpa, ¿vos trabajás en el programa de Ángel de Brito, no? Y me dijo, sí, ah, vos sos panelista, le pregunto. No, no, me dice, hago redes sociales y algunas intervenciones. Ah, bárbaro, bueno. Entonces ahí me dice, ay, te hago una pregunta y ahí me pregunta si realmente el Puma me pagó las cuotas o me pagó todas las cuotas que quedaban o lo que sea que me haya pagado. Y a mí me causó gracia la pregunta, entonces le puse ja, 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 le puse, viste, los avatars, esos que tenemos para crear con la cara de uno, que yo me hice un avatar, lo más parecido a mí, con los anteojitos violeta y todo, entonces le puse el avatar que decía ja, 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 porque me causó gracia que me pregunte eso, porque yo entiendo que el que me pregunta es porque cree que eso es verdad. Ah, entonces me causó gracia y le digo, mirá, no recibí una propuesta formal de su parte, por ende, no, eso no es así. Nunca le dije, no, sí, porque yo me ilusioné, que fue lo que él dijo en el programa, que yo me ilusioné, ¿con qué? Con que el Puma me pague las cuotas, porque para mí el vehículo, este, el vehículo era muy importante, una cosa así dijo, este, que yo me ilusioné, y que bueno, pero la tele es así, no todo lo que se dice en la tele es cierto, como dando a entender que lo que me dice el Puma es mentira. Claro, a ver, disculpa Daniela, recalculando. Pero no es lo que le dije yo. Sí, para, él comienza a charlar con vos, como, arranca una charla como de dos personas que están hablando a través de Instagram. No es que, no es que te contactó y te dijo, mirá, soy de LAM, de entrada, o tengo que ver con LAM, me contarías. O sea, empezó a sacarte información. No, 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 me puso solo, hola, Dani, Dani, me dijo, hola, Dani, ¿cómo estás? Yo puse, hola, todo bien, disfrutando de la lluvia acá en Tucumán, porque bueno, ayer por fin se alargó a llover. Pero vos no lo conocías, no sabías quién era. Una primavera helada acá, entonces yo le comenté eso, y después le pregunté, vos trabajás con Ángel de Brito, ¿pero por qué? Porque mientras él me escribía, yo me fui a ver su perfil, a ver quién era. Él nunca se presentó como una persona que trabaja en un medio de comunicación. No, nunca me dijo, hola, yo soy culano, no. O sea, lo descubriste vos. Entonces, es lo que veo. ¿Cómo? O sea, descubriste vos qué era, qué pertenecía al programa cuando mirás su Instagram. Claro, voy a ver mi perfil y descubro eso. Disculpame, ¿y no sentiste como que, porque a ver, si alguien me empieza a charlar y no me dice que pertenece a un medio y me empieza a hacer preguntas, y yo descubro que pertenece a un programa, puedo sentir que, che, este viene, me charla, pero me quiere sacar información. ¿No te sentiste como un poquitito estafada en la confianza? Que me quería sacar información. Además, yo le pregunté primero a él, ah, vos sos del ángel, ah, listo. Bueno, ahí él me dice, che, te hago una pregunta. Esto de la moto, bla, bla, bla. Bueno, seguimos hablando, charlamos un rato. Entonces, yo le digo, hasta se lo dije en un tono de broma, medio en broma, medio en serio. Le digo, bueno, si trabajás en el programa de Ángel, entonces, decíle a Ángel que me haga una nota. Entonces, primero me pregunta si yo me había enojado, y después me pone, te ilusionaste mucho con el tema de la moto, o algo así, creo que me pregunta. Entonces, yo le digo, sí, le digo, yo estuve dos años pedaleando, y por supuesto que estaba súper ilusionada, y estoy muy contenta de haberme comprado la moto. O sea, no ilusionarme con lo que dijo el Puma. Yo le conté de lo que yo trabajo, le dije hace dos años pedaleando, y por fin me puedo comprar un vehículo que estoy pagando con el mismo trabajo que hago. Semanalmente cobro una plata, y con esa plata pago la moto. O sea, nunca le dije, sí, me reilusioné con lo que me dijo el Puma, mira pobre de mí, qué persona dolida. No le dije nunca eso. ¿Y por qué esto sale en el programa de Ángel? ¿Él te dijo que esto se iba a tratar? ¿Sí? Disculpa, él te dijo que estos... No te dijo nunca que se iba a tratar en el programa de Ángel. No, que claro, por eso te termino de contar. Estamos hablando de eso, entonces yo le digo, mirá, no fue una propuesta formal de parte del Puma. No recibí ninguna propuesta formal. Con eso le estoy queriendo, le estoy diciendo que no fue formal justamente. No es que le estoy diciendo, sí, me mintió, me engañó, no. No fue una propuesta formal. Lo dijo ahí cuando estaba dando la devolución, estábamos grabando el programa. Quedó ahí, pudo haber sido en serio, pudo haber sido en broma, pero formalmente no me lo dijo. Entonces, ¿qué le estaba diciendo yo? Que no lo tomo en serio. ¿A qué se refería él? A que me hagan una nota para que yo hable eso del Puma. Pero no me dice así. Entonces yo le digo, bueno, si me quieren hacer una nota, dale. Podemos hacer un Zoom. Bueno, dale. Entonces después me contacta una chica de producción sin previo aviso para decirme que ya hacíamos el Zoom. Y yo en ese momento no podía salir, no podía hablar. Te juro que literal así estaba entrando al baño para darme una ducha. O sea, le digo, pará, que no. Bueno, entonces al final no hacemos la nota porque me dice, bueno, pero ¿en cuánto tiempo podés? Y vos necesitas la nota ahora. Yo te entiendo que no podés esperar una hora ni media hora porque el programa está siendo ahora al aire. En la charla de WhatsApp, que también la tengo porque tengo toda la charla con este chico por Instagram. Y tengo el WhatsApp con la chica. No sé cómo se llama, pero es una chica de producción que no tiene la culpa. Solamente se comunicó. Me dice ella en el chat, porque es algo que le debe haber dicho este chico a ella, el Puma te estafó. Entonces le digo, no, no, pará. ¿Cómo que me estafó? ¿Pero vos no arreglaste hacer la nota con Pepe? Me pregunta. Le digo, sí, pero yo nunca le dije a él que el Puma me estafó. ¿En qué me pude haber estafado? No, le digo, mira, si vamos a hablar de estas cosas, yo no quiero. Porque yo lo que menos quiero es que después la producción de ese programa crea que yo salgo a querer robarle pantalla a alguien para hablar mal del Puma Rodríguez. O sea, imagínate, prefiero salir a hablar de mí, de lo que hago, de cómo trabajo y de que se vea que es verdad que yo no fui a la tele a mentir que soy partidora. Ah, no, pero entonces te quisieron meter en ese callejón porque tentarte para que salgas a decir de todo, pero ¿con qué? ¿por qué? ¿con qué ánimo? ¿no? O sea, no sé qué le hizo el programa. Mirá este, no, no me gusta la onda esta. No, no, entonces no, no, no es eso lo que yo quiero decir. Entonces me dice, bueno, listo, te dejo, te dejo porque estoy ocupada, una cosa así que alguien le hablaba, se escuchaba ruidos de computadora, cosas, bueno, corto la comunicación. Bueno, me quedo tranqui, te juro que no pasaron ni 10 minutos y mis compañeras de la aplicación de pedidos ya me dicen, Dani, están hablando de vos en la tele y me mandan un video donde aparece este chico Pepe hablando diciendo que habló conmigo, que es verdad que habló conmigo, por Instagram, y que yo le dije que estaba ilusionada porque me había quedado con la idea de que el Puma me iba a pagar las cuotas de la moto y que él me prometió algo que no cumplió, en ningún momento me hizo ninguna promesa. Y en el graph pusieron que yo lo denunciaba por una promesa incumplida. No, no, qué horror, Daniela, qué feo para vos. O sea, imagínate. Claro, obvio que al toque le escribo a la chica esta, le digo, escuchá, me están diciendo cosas que nada que ver porque yo no le dije eso. Están mintiendo. Bueno, nunca me contestaron los mensajes, la llamé, no me atendía. Qué vergüenza, qué vergüenza. Le escribí en el Instagram de nuevo a este chico, me leyó los mensajes y nunca me contestó. Qué vergüenza. Y después de un super chill que pone, mi debut, mirá esto, mi debut en LAM. O sea que era la primera vez que salía él al aire y quería usar esa nota para poder tener una pantalla. No, no, es una falta de ética y de respeto lo que te hicieron, Daniela, disculpame. Totalmente, ya me enteré. Es una falta de respeto. Sí. Una falta de respeto y de ética y de ética incluso hacia el periodismo. No puede ser. Claro. Es horrible que te hayan hecho una cosa así. Aparte vos recién estás incurriendo por los medios, no es que estás canchera, que vas a... No, muy feo. Exacto. Es muy feo lo que te hicieron, Daniela. Es horrible. Es lo que me dijo uno de los chicos que hace notas en Canal 13, que es un super profesional, que yo le dije, che, mirá, me pasó esto, ¿cómo hago? Yo podría, quisiera, por favor, que por lo menos en algún programa del canal de ustedes, que es el mismo canal por donde pasan Canta Conmigo ahora, me dieran un segundito para poder aclarar esto, porque están saliendo a decir barbaridades. Pero totalmente. Y él me dice, ah, te tergiversaron todo, claro, te usó en contra el comentario. Mira, Daniela, te digo, por una cuestión incluso de ley, el mismo programa te tiene que dar a vos réplica y la oportunidad de aclarar. Te tienen que dar la oportunidad de que vos hagas tu descargo y que aclares esto. Y si no se produce esto, Daniela, yo te voy a poner en contacto con un abogado tucumano que sabe muy bien manejarse con estas cuestiones del medio. Porque es muy feo lo que te ha dicho. Repudio, repudio a cualquier programa de televisión que hagan estas cosas. Salió gente a escribirme a mí en el Instagram a decirme que qué vergüenza que ando pidiéndole plata al Puma. Pero si yo le voy a pedir plata al Puma, o sea. No, 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 es que las repercusiones pueden ser muy jodidas. Decir que vos sos una mina dentro de toda laboradora fuerte, pero otra persona termina destrozada. Porque enseguida mucha gente que sin conocerte te van a ir a decir de todo. Es un daño muy feo que se le hace a una persona. Es horrible. Te tienen que dar la réplica, Daniela. Ponete fuerte, ponete firme y que te den la réplica. Jurídicamente Daniela no tenía cómo denunciarlo porque no cometió ningún delito. Claro, claro. Claro, exacto. Sí que si Daniela quería, pues podía aprovechar para salir en todos los programas y hacerse mediática. Pero para mí hace muy bien en seguir su carrera como cantante y como vendedora. Y vos sabés, Lorna, vos sabés que a Daniela le tienen que dar la réplica. Porque si bien no hablaron mal de ella, pero hablaron por ella y pusieron su imagen y un graph como que ella hubiese hablado. Y ella se siente, porque de alguna manera, aunque se lo toma con gracia, te sentís perjudicado. Y sentís como que te hubiesen ultrajado. Como que alguien en la calle te pasó la mano por el cuerpo y se hizo el boludo. Y no te dio la posibilidad de que vos respondas. ¿Puede ser, Daniela? Claro, sí, totalmente.